al final por tweet qué remedio en lo que hay es una putada pero bueno bueno me voy a compartir el tweet por las redes sociales ya está nos queda otra para que ahora como estoy transmitiendo seguramente no me deje cambiar todo y una putada una putada editar a datos para la vince donde vale me la ha cambiado de transmisión del canal nada compartir me parece que va igual va 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 fatal va fatal si tú íbamos y es que estoy nunca me ha gustado sé que estoy siempre de fatal de verdad bueno vamos a ver vamos a probar vamos a probar el directo por tweet jugando a paladins esto va igual seguramente va a ir igual porque me lo imagino que va a ir igual o no bueno ahora mismo parece que va ahora mismo parece que va si ahora mismo parece que va mi vida está quieto bueno tal vamos a ver 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 si voy a anunciar por por facebook el directo será por aquí pues sí mejor que sea por aquí que bueno mejor y no sé por qué va mal o youtube youtube hoy va fatal si sabe por qué bueno ya estamos dentro no sé cuánto de la y hay porque estoy suele tener de la y aplicar un poquito para bingo va vale ella buena coyote lo que voy a hacer si me deja poner ventana vídeo 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 por de la window window border window a ver si me deja perfecto ahí voy a aplicar vale hay varios campeones según dim hay varios campeones como normal champions aquí veis que hay algunos cada uno con su rol y hay que decir que no tienen ultimate o eso le decían o empecé a podría leer pero no que no tengan ultimate tienen una especie de skill que se descarga un poquito más lento si no tienen una skill burrica como tendrían como tendrían otros en otro MOBA una skill burrica que hace y hace un daño bueno ya veis hay muchos campeones de juego en inglés está en alfa pero en beta que se meta y cada uno con su rol y el sniper el típico ya no que pone torreta y también canta la asesina avanza muy rica casi casi pega pipa hay de todo un poquito champion y aquí el puntazo son los mazos así se podría así que un juego que mezcla baraja de cartas mazo con el juego muevan para que valen los mazos bien cada vez que subamos de nivel vamos a elegir un mazo a esto ya me suena a mí y esto ya se ha copiado y yo lo diga si se ha copiado de giro of the storm que cuando subimos de nivel elegimos una una propiedad para nuestro campeón pero bueno si hoy en día ya no existe lo que sería ser el original el caso que bueno lo puedo también que tiene es que podemos editar lo podemos decir que ejemplo con al 1 al 2 al 3 podemos editar los mazos que vamos a dar disponible para elegir a la hora de subir el nivel para ti para tan y también también podemos lo que es craftear mazos o abrir el cofre que obtenemos ganando o por comprar el paquete de fundador vamos a jugar y manejando la notaría vamos a darle fidel este ha hecho hoy he jugado este y estos pelones o de playa o al rando maui preconstrucción de vale que más hay survival es que hay mucho modo de juego ahora es que yo estaba viendo vídeos pero son vídeos antiguos survival playa game o de playa rando maui preconstrucción de vale salen germán bueno captura y ansiegue vamos a ver este que es más normalito y os diré el objetivo del juego es romper ee digamos la caja de tesoro de nuestro baúl baúl es como lo que se va a ser así traducido rápido es como la zona o caja de tesoro de nuestro enemigo del equipo contrario y acogeme a esta sky y para ello hay que ir rompiendo una especie de puertas y como rompemos la puerta es como fue capturando unas zonas para invocar un tanque de asedio que va a romper esa puerta a romper esa puerta vamos a ir avanzando hasta llegar a la última puerta que va a abrir y vamos a tener acceso a la sala de tesoro de nuestro enemigo a romper la última puerta hemos ganado ya está así mezclamos ya varios factores mezclamos el factor el juego de tiros un fp de troma vida un shooter como va con captura de zona captura de bandera como se diga y asedio y con el toque que decimos de mova tenemos nuestras habilidades y nuestro de aquí va y que yo tengo estas cartitas como no llevo jugando de jugar más que hace la partida tengo muy poquita y demás tengo una montura ya que la va pasó un gigantesco y hay que moverse por lo menos con montura para ir rápido con montura auto del transporte el caso que bueno vamos a verlo vamos a disfrutar y vamos a una partida chula lo guapo que esto luego se va a quedar subido a youtube y bueno lo voy a subir a youtube para poder que lo veáis y veis como es veis la vista es la vista de un juego de tiro no puedo ir bien tengo ataque primario y ataque secundario el ataque secundario y si damos a la u podemos ver la autograde voy a darle que no para yo elegirla con la k vemos las habilidades a la e pongo una bomba tóxica a la q creo una una bomba que jode la visión de los enemigos a la efe me pongo en giden es y le pongo invisible con el primer botón del ratón disparo normal y con el segundo hecho flecha banalosa y bueno eso ha sido todo vamos a montarnos y vamos a empezar a capturar el punto de espaneo de el tanque de asedio vamos a ir raudo velor con otro rocinante caballo si lo flipo mucho lo siento vamos al lío ya me va atacando nene uuuh cabrón me han matado entre uno y otro con las cuadras banano pues si y dura poquillo eh y dura menos que no pasa nada no pasa nada arriba podí ver eh un contador de tiempo un contador con la puerta que no quedan y abajo la barrita de espaneo a ver si me voy a ir donde no eh la barrita de espaneo coño me que estoy yendo joder la barrita de espaneo de del tanque vamos a ver corriendo va que donde esta uuuh que tal hijaputa con dia uuuh que campas de mierda y tal hijaputa campeando que cabrón de balas tu vamos a empezar a echar partida mala eh o me he echado 3 partidas y he ganado 2 de 3 y ahora pone vinagre bueno ahora el 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 arma del enemigo ha salido y hay que y hay que destruirla ay para uuuh ahora mismo se ve que tengo activado el Tengo activado las 5 cartas Y ya os digo, es que antes de jugar Me he estado viendo algunos vídeos de algunos youtubers Que han estado jugando Para ver como es Y cambia, de lo que ellos decían a lo que yo estoy jugando Cambia tela Porque cuando yo lo vi Supuestamente no tenía cartas Hasta que subía de nivel Joder tío, de verdad me está dando tela ese Que cabrones Yo estoy viendo que tengo 5 activado a la vez Y lo que hago es subir de nivel No sé muy bien Pero bueno Como el juego ha ido cambiando Normal, el juego beta Alfa, iba pasando de alfa, beta Y al final, pues al final Irá cambiando muchas cosas De hecho El arma, lo que yo tengo Que es de poner bomba Ya me ha salido por cierto la bomba Ya puedo ponerla Eh, el tío de la chava Cada 2x3 Y yo no Yo tengo que esperarme a que se recargue Es una especie de urti No es un urti Pero ahora se pupamos Caramba, ¿están parado o qué? Por eso Decían de que no había urti Pero parece que sí Hay urti Está Está campeando Deja de puta Y está campeando Hija de puta Y está campeando Qué, qué, qué Qué guaros que son Vamos, vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Esta mierda Joder, macho Es como Es como el Esmai Como todo lo modo Si te toca gente Que sabe bien Si te toca Te toca manco Pues O los equipos Están equilibrados Yo que sé Hombre, yo no que sea Yo no que sea Un Un máquina Pero, coño Como que no podáis Que estáis tres con un tío Y no podáis con el tío Guapo, eh En serio En serio Pero se nota Se nota Cuando juega con alguien Se nota tela, eh Digo, cuando juega con alguien Que sabe Se nota tela Guau Vaya pandilla Es enorme ¿No? ¿Ha matado algo? Esto es del teletransporte Que se ve que Mis amiguitos No lo usan Va muerto Ya hemos perdido Ya están atacando Ya hemos perdido Ya hemos perdido Que asco De verdad Un avión Un avión ¿Es el teletransporte? ¿O es el teletransporte? ¿Es el teletransporte? Joder Pero bueno Echamos dos tiratas Por lo menos He ganado Juntos Pero ya que hay Vamos a jugar otra vez Pero de verdad Cuando juega con gente que Ha jugado ya otra vez Y sale un poquito Y juega con nuevos La verdad que se da una tela Pero bueno Pero jodme Esta me gusta Esta me gusta la verdad Si no me la quita Me la cojo ahora mismo Este lo he probado Y no me ha llegado a convencer mucho Esta es más tanque Que no se ve que esta en puerto tanque Pero bueno Voy a ponerme la Voy a ver si le subo La nivel Voy a volver a compartir directo Vale ¿Y esto qué es? ¿Han puesto algún nuevo? Ah vale Ahora un poquito Una cosa para poder informar Papá no es post Señora de la DS Vale vale Puedo elegir autogrape Capture and Siege Siege no se como se pronuncia Si así Gol O bueno Lo que sea Vamos a ver Puedo elegir autogrape Esta en el puerto No Feel soft Agustir apil Poison Mira que bien Poete Primer disparo que haga Estando invisible Causaré Un daño De Veneno De 400 Durante 3 segundos Está muy bien Está muy bien 10 segundos 10 segundos Vamos Vamos Ay con el caballo Vamos nos parante Con el caballo A capturar la cosa Esa para que saca el tanque Free world to capture point Vamos para acá A joder A la peña Un poquito ¡Wow! ¡Ya me he reventado! Claro Yo también voy un poco Suscida Para echar veneno O cosas de esas Este mola Pasa que se ve Lentillo Me daría Píjame Lo que mola Siempre en los mobas Es tener A tu favorito Que vaya De rango A tu favorito Que sea de tanque Y a tu favorito De cuerpo a cuerpo Yo en el maíz Tengo a los míos Y al mago Y a todos Bueno Vamos Vamos Que lo estamos Capturando Ahí Le hemos Capturado Ah no A uno Ya si Ya tenemos El daño De asedio nuestro Y vamos Para adelante A atacar Su primera Puerta Ahora Ahora ellos Se tendrán Que centrar En O Jodernos Como este Que me acaba De joder Voy a Voy a echar Veneno Y a echar De todo El sniper Algún día Tengo probado A mi siempre Me ha gustado En los juegos De tiro Todo lo que es Sniper Vamos a subirnos Eeeh Eeeh Vete Vámonos Te queda Vámonos A capturar Otro Punto De spaneo Tuvira Ahí te queda Ahí te queda Tuvira 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 Y a morir Este hombre Con la cara Que tiene 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 Ya Ya Me han pillado Me han pillado Uuuh Que me he capao Que me he capao Que me he capao Es verdad Ah Que me he puesto Lo que pone Invisible Me he puesto La carta Que me pone Invisible Cuando Cuando recibo Daño Voy a curarme Vamos a llegar ya Gracias Gracias Mira Ya tengo la bomba Ya tengo la bomba Ya tengo la bomba Tampoco Tampoco tenemos Ningún support Que nos cure Sería un puntazo No que no haya Es que no hay ninguno En el equipo Ahí Curale Vamos a subir Esto Claro Te pone invisible Pero no te pone Transparente Como yo digo Así que si te dispara Alguien Entrando invisible Te va a quedar Vamos Tengo una bombita Y voy a usarla Bueno La usaré Si hace falta Que me gusta No voy a Wow Pues la he puesto La he puesto Y le he dado La he puesto Y le he dado Sabes Porque se ha ido Para allá Radiando Me he quedado Un poquito Me fío Vámonos Corre Corre Uri Corre Vamos a ver Ahora Cual es Un malo Vámonos 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 Para allá Pita Ahí Veneno Y encima Lentitud Sí Corre 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 Vamos Capturando Capturando Ahí Ya tenemos Otro Voy a poner Rápidamente La carta Y vamos A atacarla Uno menos Lo he reventado Como te ha picao Como te ha picao Wow 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 Que me ha dado Toma ahí Te muero Eso feo Vamos 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 Que hemos ganado Toma ya Arma por culo Primera Bueno Daban Varias victorias En el día Darirarirarirarí Level up No sé si me han dado Eh 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 Si me han dado Algún baúl Aquí más Claro Un Oh Un Radiant Chef Vamos a abrirlo Veis Me han dado cartas Estos son Hay cartas Para el personaje Que son los que llevan La fotito Y luego son cartas Neutrales Mira aquí me ha dado Uno Subí ponga tan Mark De tarjet Causen De Increíble De Májimo Ah Vale Tu arma Ataque Atacar Marca El objetivo Causa Que tenga En Crearse Vale La Májima No sé si Que Incrementa De Ves Bueno Detal Blast De La Maja Tu Ciel Vale Tu Beepo En Attack Low En Eme Vale You Game Moving Speed You Game More Experiencia Ok En Dex Vamos a dar Aquí No sé Si puedo Voy a Montar Editar Si Puedo Es Que Ya Digo No Tengo Ni Idea Aún De Como 5 Cartas Seleccionadas No Tengo Más Cartas Pare Hijo Ahora Es La De Personaje Ah Vale Common Deck Ahora Leche Common Deck Vale Editar A ver Ayukai Pues Mira Molaría Gana Un poco Más Experiencia Reduce El Cardone Este Me gusta Reload Model Speed Reduce Duración Cloud Control Y Atrás Recibe Del Prefiero ponerme Esta La verdad Common Uno Ok Y Champions Death Vamos a jugar Otra vez Speed Load Si Ahora mismo Se ve Que Son Todos Con Mazos Pre Construidos No No Se Vamos a elegir Payload A ver Como es El sistema Payload Capturan Siegue Speed Survival Ya lo digo El único modo Que jugar Mimo Es Capturan Siegue Porque No Veis Que Los Videos Que He Visto De Paradeon Son Muy Antiguos Coño Y No Me Dice Nada Me Coge Me A La Asesina Que Me Mola Ahora Mimo Ya Probaré Yo Otro Y Subiré Otro Día Jugando Con Otro Personaje Ahora mismo Juega Con Asesina Vamos Waiting For Player Fíjate Que Se Ha Antiguo El Vídeo Que Había Mucho Más Personaje Que Ahora Con Skye Vale La Asesina Prima De Zorrele Que Tiene Una Estatilla Muy Bien Puerta Y Un Cudillo Muy Bien Puesto Y La Verdad Que La Han Hecho De Todo Tengo Eso Vale Gané Experiencia Champion Deck Si No Tengo Otra Lo Bueno Que Podemos Fabricar Cartas Rompiendo Una Carta Vamos Fabricar Otra Lo Cuál Pues Mira Viene De Puta Madre A la Hora De Poder Construir Un Otro Deck Bueno Empezamos Tenemos Un Androsus No Me Mola El Androsus Lo He Probado Hoy Y Tendrá Su Estrategia Como Todo Personaje Pero No Me Mola Eh Un Direc Mi Novia Que Me Pregunta Que Que Hago Que Que Hago Que Que Hace Un Direc Y Así Se Pago Cuatro Que Poneme Este Your First Shot On Thir Apply A Poison The Elite Pues Mira Voy a Poner Primero Este Porque Me Mola Tiene Este Un Coran Creo Que Este Un Coran Nero Digo Que No Se Como Va Esto No Se Como Va Este Modo De Juego No Jugado Pailoa Oh Que Separe Shrting Fortress Este Modo Separe Shrting Fortress Dilo Porque Hay Una Vía Vaya 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 Que Si A Eso Se Parece Al En el Team Fortress El Del El Del Carro Bomba Pero En el Team Fortress Cogían Y Estaban En Medio Y Había Que Llevarlo ¿Eh? Ya Estaban Fue Ya Se Vaya Que Es Que Empedir De Que Llegue El Tren Que Llegue El Carro A otra base vamos pero descarado entonces este aquí no vale mucho aquí me da mejor poner este tío peña tipo tanque y cosas de esas que es lo que no ha faltado un tanque que vaya ahí que vaya ahí jodiendo uuuh eh no reventando aquí me van a ponerse peña de tipo cuerpo cuerpo porque aquí lo que yo tengo como como que no me da igual que se me matan tengo la bomba la bomba la pudo hacer mucha culpa con la bomba ahora mismo pudo hacer mucha culpa con la bomba ahora mismo no no sé la verdad no se me ha quedado muy claro si hay que romper el carro para que no llegue o hay que dominarlo para llevarlo para allá es una gilipollez muy bien me pongo invisible olé mi cojones olé mi guapo wow 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 como ha visto si estaba invisible wow que hija de puta la zami ya está aquí el carro este el carro mato esta queda es igual pero por lo menos el carro ya ha llegado es raro este modo es raro la verdad este modo es raro de modo raro vamos a aplicar no no hay que probar que probar otro más no de modo raro bueno captura así que capturar el pay no a eso y a su viva vamos a probar su viva a ver de qué va es que tampoco es que te lo explican no explica el modo lo cual lo veo mal deberían explicar te pone tal la una especie de pues y mira pero no sé no dicen nada y el captura así que se nota claramente el otro no sé si hay que impedir que llegue el carro o hay que joderle para capturar y enviarlo para allá no sé me es obvio que no ha empezado en el medio como pasa en el team forte que es un carro bomba y hay que llevarlo a un sitio u otro para que reviente aquí se ve que ellos van a para acá y hay que evitar que que llegue ahora survival como se me dice no sé si será tipo disparo y aguantar no sé por ahora no encuentra nadie jugando el modo survival aún no es muy famoso yo voy a compartirlo vale estoy jugando ya enviarte mensajes no te jode y demás creo que survival no es muy famoso voy a meterme a través en payload porque me ha dejado un poco bloqueado vamos a meternos en el en el en el captura en serie que es que es donde yo puedo usar la mía hay payload bueno lo que mola payload por ese tanque por ese tío de que tengan daño corto alcance para ahí está por ello como está todo agrupado y está por ello y ya te había pagado hostia y el captura en serie como forma de esconderse con el y eso pues mira así moda a ver si podemos coger otra vez a sky 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 por cierto estoy jugando en las ciudades europeo eh en europa hay que dejarlo claro yo voy a enviarle una foto a mi novia de lo que estoy jugando voy a decir esta buena eh digo esta mala muchacha hombre se me ha jodido un poquillo la cámara me echa la foto un poco un poco borrosa creo que es la raya el objetivo no sé qué polla pasa pero bueno bueno me había dado su one deck vale vale champion deck common deck no sé cómo se activa el common deck la verdad no me ha dejado una no sé tampoco que sale esto no creo que lo coja mucho fail low steel eh su primer ataque su primer disparo eh estando eso vale este hace este steel well drop vale con la baja de vida de magia remover from steel gain vale ok vale bueno pues vamos a darle una verdad que está bien hecha la tepa esta las que las calles las calles que las keep vamos llamadas que wow mira un lavante aquí yo 콘amnaval a en este mapa he jugadoado a 2 mapas a una que yo tipo jumbo y a las ruinas anteriores pero la que nunca ha jugado un turno es curioso son todos casi igual la verdad lo que sea muy bueno mira voy a ponerme de la gana experiencia así lo tengo El puto No hemos subido ahí Hay Una cosa que no he dicho Que hay comentario Y Joaquín Smile Podemos poner Cosica sin Nice job Podemos decir nombres Podemos hablar Y eso mola Es como el Esmai Hablo de Esmai Porque es el Mueva Que más juego yo No juego ni a Leon Legend Bueno, el Hero or Stone Juego Por eso he comparado Lo de la castiga Con el sistema de Hero or Stone Pero vamos Tampoco que sea muy Y el cabrón El cabrón Para mí que va a venir por atrás Acá ven Acá ven Un poquito Anda guapo Un poquito Demasiado durado ya Tengo una nueva mejora De ponerme Vale Este Que si el daño Que si me hacen daño Estando en invisible Me lo quitan Y encima gano Bueno, me lo quitan Porque me lo quitan Pero al quitarme Lo gano Un 30% de velocidad Pero no va a atacar Mija mía Que te he hecho veneno Que te he hecho veneno Y te Y te mato Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahí va Ahí va el tío Pum Toda por culo No nos roto una puerta Pero No pasa nada Uy, que carajo El tío El tío El tío Degraciado Venga Venga Voy a subirme esto Que me pone invisible Cuando me hace Cuando bajo de vida Por los ataques De enemigos Me pone invisible Invisible En high Me pone en high Oculto Pringao Pringao Venga Outro pringao Bueno Bueno Aunque han capturado A ellos La esa La que Miki Está haciendo un poco Banco Vale Miki va haciendo un poquito Banco Que Banco Ahora que me acuerdo Significa coño En japonés Si No tengo nada que hablar Con el juego Pero bueno Yo como Como dato friki Es bueno Decirlo ¿No? Venga por aquí Me va a reventar El culo Ay Dios mío Hemos podido proteger La puerta Mira No está mal Hemos podido proteger La puerta Voy a ver Que hay algo guapo A ver si me sale ¿Qué pasa? Habéis muerto ¿No? He puesto la goma Y me he dejado A todos Fogado Y me ha fılmışo ¡Fart! ¿Seguro Y me ha furchado Que fue Y me ha furchado ¡Ah! ¡Pojo Poo, peo, peo, peo! A ver, que ya lo haremos Eh, ya no me ha dado asedio Pero en serio Pero en serio que vais a intentar A ver, vámonos Dios, es que Es que me ha acercado a la puerta En una forma ansia Pero no pasa nada Vamos bien, va la cosa a equilibrar ahí ya No está mal 5 segundos Capture point has spawned Attack the objective Ok Mal asunto, eh Mal asunto Mal asunto que Nos están capturando Mal asunto Ahora ya no hay nadie Capturándolo, vale, perfecto Ahí, ahí ¿Qué pasa? Que estáis muriendo, ¿no? Esto es para que no se pueda Retraportarlo Vamos al culo Mira pata Pues si estuvieran por aquí Esperándonos Como me te pillé montado En el callo Pues Ya va Vas a magra Epa Vámonos Vámonos Nos han jodido El arma de asedio Perfecto Del medio Vámonos Ahí Es normal Que está a tu lado Hombre, no es No es que me importa Que pase de mí Pero coño ¿No? He dado sin cara al caballo Me confundo muchas veces Y quiero usar el estilo Que algo es Para darle al caballo Que hay ¡Ay, que tengo la bombita! ¡Que tengo la bombita! ¡Que tengo la bombita! Pero bueno, he ayudado a capturarlo, porque con la bombita lo que he hecho ha sido limpiar las zonas. Bueno, apaga, apaga. Vamos a atacar y con el bien que íbamos. ¡Que capullo que son! ¡Ay, con el bien que íbamos de verdad, eh! ¡Con el bien que íbamos! ¿Por qué no se queda ahí? Sí, hija, mi amor, ya anda. ¡Oh! ¡Me han matado! ¡Si ya he dejado, polla de vida! ¡Que cabrones! ¡Teníamos la zona de bandeja de plata y los gilipollas lo han dejado en muerto risa! ¡Ale, que también esto! ¡Y yo que no matan ni polla! ¡Venga! ¡Pero mi amor! ¡Yo mi amor! ¡Yo mi amor! ¡Suscríbete! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡La vida, no! ¡Hijo yo, sí! ¡No hay captura ya esto! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Ya vengo quedando a las puertas! ¡Y nosotros tenemos las puertas esas! ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Ahí! ¡Me ha matado! ¡Qué hija de puta! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pacatoide! ¡Pude la esquina! Creo que aquí tenemos que acertar... ¡Ahí está! ¡Pues! ¡Pues no! Esto es mucho másQué es casa... ¡No relatively! Para arriba, para allá No para arriba Wow Dios, aquí va bien Si tuviera la bomba, algo de maravilla Oh, cabrón, mira dónde está el cabrón Nada, nada, nada Oh, cabrón, gente más, macho Un engine enemigo de siege ha llegado Un enemigo de muerte Fruits Qué mora ya, si esto es mala Si de esta manera vamos a perder ya. Ya vamos a perder. Claro que es under attack. Si ya vamos a perder. Bueno pues ya está. Ay que mierda. Bueno como todo a ver si se pierde pero si me perder ya no mola mucho. Bueno. Store. Buen out. Chess. 50. 50. Namechanger. Reconcode. Vale. El típico deck. Crafting. Apareance Crafting. Bueno. Para comprar. Crafting. Vale. Bueno apoyaros. Esto ha sido. Paladins. Paladins. No haga las tasas. De la Closet Beta. Ya sabéis que bueno si queréis jugar. Podéis pillar una meta. De algún lado. En el primer año pasado. O comprar. El Fondel Pack. Es de la Studio High Death. Que han hecho Smile. Y Jota. Muy chulo. Así que ya sabéis. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente directo. Voy a cerrar esto ya. Y adiós. Lo tengo aquí para cortar esto. Como yo hacía antes. Vaya mierda de verdad. Lo mejor de todo es que se queda pillado. Y adiós. Lo tengo aquí para cortar esto. Como yo hacía antes.